Sueño. Querido lector. Ha llegado el momento de aquilatar, analizar juiciosamente estas 10 reglas científicas de la meditación. A. El principio, vasa, fundamento vivo del samadhi, ecstasis, consiste en un previo conocimiento introspectivo de sí mismo. Introvertirnos es indispensable durante la meditación de fondo. Debemos empezar por conocer profundamente el estado de ánimo en que nos encontramos antes de que aparezca en el intelecto cualquier forma mental. Resulta urgente comprender que todo pensamiento que surge en el entendimiento es siempre precedido por dolor o placer, alegría o triunfo, gusto o disgusto. B. Reflexión serena. Examinar, aquilatar, inquirir, sobre el origen, causa, razón o motivo fundamental de todo pensamiento, recuerdo, imagen, afecto, deseo, etc., conforme van surgiendo en la mente. En esta segunda regla existe autodescubrimiento y autorrevelación. C. Observación serena. Poner atención plena en toda forma mental que haga su aparición en la pantalla del intelecto. D. Debemos convertirnos en espías de nuestra propia mente, contemplarla en acción de instante en instante. E. El chita, la mente, se transforma en fritis, ondas vibratorias. Lo mental es como un lago apacible y tranquilo. C. Cae una piedra en él y se elevan burbujas desde el fondo. Todos los diferentes pensamientos son rizos perturbadores en la superficie del agua. Que el lago de la mente permanezca cristalino, sin oleajes, sereno, profundo durante la meditación. F. Las personas inconstantes, volubles, versátiles, tornadizas, sin firmeza, sin voluntad, jamás podrán lograr el éxtasis, el satori, el samadhi. G. La técnica de la meditación científica es obvio que puede practicarse tanto en forma individual aislada, como en grupos de personas afines. H. El alma debe libertarse del cuerpo, de los afectos y de la mente. Resulta evidente, notorio, patente, que al emanciparse, al liberarse del intelecto se libra radicalmente de todo lo demás. I. Es urgente, indispensable, necesario, eliminar las percepciones sensoriales externas durante la meditación interior profunda. J. Es indispensable aprender a relajar el cuerpo para la meditación. Ningún músculo debe quedar en tensión. Es urgente provocar y graduar el sueño a voluntad. Es evidente, notorio, indiscutible, que de la sabia combinación de sueño y meditación, resulta eso que se llama iluminación. Resultados. En el umbral misterioso del templo de Delfos, existía grabada en la piedra viva una máxima griega que decía, Noceteipsum. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El estudio de sí mismo, la serena reflexión, es obvio, patente, claro, que en última instancia concluye en la quietud y en el silencio de la mente. Cuando la mente está quieta y en silencio no sólo en el nivel superficial, intelectual, sino en todos y cada uno de los 49 departamentos subconscientes, adviene entonces lo nuevo, se desembotella la esencia, la conciencia, y viene el despertar del alma, el éxtasis, el shamadi, el satori de los santos. La experiencia mística de lo real nos transforma radicalmente. Las gentes que jamás han experimentado directamente eso que es la verdad, viven mariposeando de escuela en escuela, no han encontrado su centro de gravitación cósmica y mueren fracasadas sin haber logrado la tan anhelada autorrealización íntima. El despertar de la conciencia, de la esencia, del alma o udata, sólo es posible liberándonos, emancipándonos del dualismo mental, del batallar de las antítesis, del oleaje intelectual. Cualquier lucha subconsciente, sumergida, infraconsciente, inconsciente se convierte en una traba para la liberación de la esencia, alma. Toda batalla antitética por insignificante e inconsciente que ella sea, indica, señala, acusa, puntos oscuros, ignorados, desconocidos, en los infiernos atómicos del hombre. Reflexionar, observar, conocer, esos aspectos infrahumanos del mimismo, esos puntos oscuros, resulta indispensable para lograr la absoluta quietud y silencio de la mente. Sólo en ausencia del yo es posible experimentar eso que no es del tiempo. Capítulo 21 La tragedia de la reina Dido Nadie negar puede que la eterna madre espacio tiene dos aspectos rivales. Venus y Astaroth, Eva y Lilith. Sopía Achamot y Sopía Prúmicos. Hablemos ahora de Venus o mejor dijéramos de Astaroth el aspecto negativo de la prakriti, su antítesis tenebrosa en la naturaleza y en el hombre. Cuenta la leyenda de los siglos que la crueldad de Cádiz inflamó el corazón de la reina Dido. No quiso comprender la infeliz soberana que esa pasión era contraria a la voluntad de los dioses santos. Odido. Luz de ensueño delicioso, flor de mito encantador, tu admirable belleza canta la gracia de Hermafrodito con lo aero de Atalanta, y de tu forma ambigua la evocada musa antigua un himno de fuego levanta. Del ánfora en que está el viejo vino, Enias bebe sediento, Febo arruga el entrecejo y juno a rugarlo de Eve, mas Calías Taroth, ríe como siempre y ero su filtro de silla en los cálices de Eve. Antes de conocer a Enias el ilustre varón troyano, la desdichada reina había sido requerida de amores por Jarbas el rey de Livia, hombre valiente, que no soportaba las ofensas, terrible flechero que moraba con su gente de guerra cerca del desierto africano. Pobre Dido. Qué terrible lucha íntima habría de sostener, entre su sagrado deber, el amor a su pueblo y la cruel herida de Cupido. Este último comenzó su labor destructora, borrando insensiblemente de la memoria de la soberana la imagen de Siqueo su primer esposo. Lilitas Taroth, cuánto daño hicisteis. Diosa de deseos y pasiones, madre de Cupido, la tempestad humana por ti mana sangre de los corazones. Diste al olvido oh reina. El terrible juramento y hallasteis en el camino de tu vida un troyano que pusiera en tu labio sediento nuevo aliento, bella copa y delicioso vino. Y al llegar Cupido, en tu roja sangre fiera, triple llama fue encendida y a la pasión sexual espantosa entregasteis la vendimía de tu vida entre pámpanos de fuego. Belleza a quien la suerte terrible ordenara martirizarse con tantas ternuras, recibió de Lucifer una negra perla rara para su diadema de locuras. Y consultó la desdichada reina a su hermana Ana y ambas recorrieron los altares de los diversos dioses, en busca de presagios que favorecieran sus deseos. Inmolaron víctimas a Ceres, a Febo Apolo, a Dionisos y muy especialmente a Juno, diosa de las mujeres que trabajan en la novena esfera y que preside las ceremonias nupciales justas y perfectas. Muchas veces oh Dios. Se inclinó la trágica reina sobre los flancos abiertos de las inocentes víctimas sacrificadas inspeccionando sus entrañas palpitantes, pero una mujer enamorada y con la conciencia dormida, es claro que está siempre dispuesta a interpretar todos los signos en favor de su ensueño. Desde el cielo, Juno la diosa de las mujeres iniciadas presenciaba indignada los tenebrosos progresos que Astaroth Cali hacía en la pobre Dido, mas todos sus reclamos y protestas fueron inútiles. Consumida por la pasión, se pasaba la infeliz soberana todas las noches en vela pensando exclusivamente en Enias. El ínclito varón troyano reconstruye los muros de Cartago y trabaja en fortificar una ciudad extranjera, locamente enamorado. Ah. Si Mercurio el mensajero de los dioses no hubiera intervenido, muy distinta hubiera sido la suerte de la pobre Dido. El épico paradintro ya no debe marcharse para el lacio y olvidar a quien le adora, tal es el mandato de Júpiter, padre de los dioses y de los hombres. No. Tú no eres descendiente de Dardano. Naciste, helado y duro, en las ásperas cumbres del Caucaso, y una tigresa de Ircanía te crió con sus pechos, así exclama desesperada la despechada soberana. Inútiles fueron todas sus quejas y lamentos, la desdichada novia no estuvo en Aulis, sacrificando a los dioses para invocar la destrucción de la ciudad de Priamo, no fue jamás aliada de los aqueos, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué Dios mío, tenía que sufrir tanto esta infeliz? La infortunada soberana transformada en esclava por el cruel dardo de la pasión sexual invoca la muerte. Inútiles fueron sus ofrendas ante el altar de la diosa Juno, la pasión animal no tiene respuesta de los dioses. Ah. Si las gentes supieran que el veneno de la pasión animal engaña la mente y el corazón, la desgraciada reina se creía enamorada, el dardo de Cupido se había clavado en su corazón, pero en el fondo ciertamente lo que estaba era apasionada. Clama la desdichada en el altar de Juno, de pronto ve que el agua lustral se ha vuelto negra como silicio y el vino sagrado de la alivación rojo como sangre. Terribles momentos, sobre la solitaria cúpula del palacio, el búho de la muerte lanza su canto siniestro y ella sueña a veces viéndose caminar por un desierto sin límites en busca de su adorado Enias, huyendo desesperada perseguida por las despiadadas furias. Y sin embargo, no ignoraba la infeliz los medios mágicos infalibles y maravillosos para olvidar una pasión bestial. Voy a decírtelo, para que tú me ayudes, dijo a su hermana Ana, levantarás una gran pira, en la sala grande del palacio que da frente al mar, y sobre ella pondré y quemaré los recuerdos de Enias. Incluso aquella su espada, claveteada de oro, que me ofreció limpio, como presente de nuestras nupcias que no han llegado a realizarse. Desgraciadamente, la apasionada soberana en vez de quemar en la piedra funeraria los recuerdos del ilustre varón troyano, resuelve inmolarse a sí misma entre el fuego que flamea. Siñe sus cienis reales con las sagradas cintas de las víctimas destinadas al sacrificio, y de pie sobre la pira fúnebre, toma por testigo a los cien dioses, al herebo, al caos y a hecate, el tercer aspecto de la divina madre espacio. Ella, la desafortunada soberana que hubiera podido utilizar los efectos mágicos de las hierbas lunares, utilizándolas como combustible para incinerar recuerdos, pasiones y malos pensamientos, desea con violencia arder en la pira de la muerte. Ruega al sol, clama a Juno, invoca a las furias de la venganza, comete el error de maldecir a Enias, y por último se atraviesa el corazón con la espada del troyano. Su hermana la encontró ya ardiendo entre el fuego, así murió la reina Dido. Capítulo 22 Runa Uroteando en el espacio infinito, escudriñando, acechando los registros acásicos de la naturaleza, he podido verificar por mí mismo que la luna es la madre de la tierra. Con el ojo abierto de Dagma voy a sumergirme en el gran Alaya, la famosa super alma de Emerson, el alma del siete a mesas pendas de los oroastrianos que estuvo activo en el pasado Mahan Bantara del loto de oro. Voy a dar pues testimonio de lo que he visto y oído, escuchadme hombres y dioses. Conozco a fondo los siete misterios de la luna, las siete joyas, las siete oleadas de vida que evolucionaron e involucionaron en eso que los teósofos llaman cadena lunar. En realidad la luna es el satélite de la tierra solo en un sentido, o sea en el que aquella gira en torno de nuestro mundo. Miradas las cosas desde otro ángulo, investigadas con el ojo de Shiva, intensa visión espiritual del adecto Jivanmukta, la tierra resulta siendo en verdad un satélite de la luna. Son evidencias en favor de ello las mareas, los cambios cíclicos en muchas formas de enfermedades que coinciden con las fases lunares. Puede observarse en el desarrollo de las plantas, y es muy marcada su influencia en los fenómenos de la concepción y gestación de todas las criaturas. La luna fue un mundo habitado, ahora es un frío residuo, la sombra, arrastrada tras el nuevo cuerpo a donde han pasado, por transfusión, sus poderes y principios de vida, se haya condenada a estar persiguiendo a la tierra durante largas edades, es una madre que gira en torno de su hija, parece un satélite. Yo viví entre la humanidad lunar, conocí sus siete razas, sus épocas de civilización y barbarie, los alternados ciclos de evolución e involución. Cuando los selénitas llegaron a la sexta sub-raza de la cuarta ronda, edad a la que han llegado ahora los terrícolas, cumplí entonces una misión semejante a la que estoy cumpliendo en estos momentos en este planeta en que vivimos. Enseñé a las gentes de la luna la religión síntesis contenida en la piedra iniciática, el sexo, la doctrina de Jano, Yao, o de los jinas. Yo encendí la llama de la Gnosis entre los selénitas, formé un movimiento gnóstico, sembré la semilla. Empero os digo que parte de la simiente cayó junto al camino y vinieron las aves mundanales y se la tragaron. Parte cayó entre pedregales y discusiones, teorías y ansiedades, donde no había gente reflexiva, profunda. No resistió la prueba del fuego y se secó ante la luz del sol, no tenía raíz. Y parte cayó entre espinos, entre hermanitos que se hieren unos a otros con la calumnia, la chismografía y etc. Crecieron los aguijones y las ahogaron. Afortunadamente no se perdió mi labor de sembrador porque parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. En la Devamatri, aditio espacio cósmico, dentro de la urrúnica, entre el microcosmos hombre máquina o mejor dijéramos animal intelectual, existen muchas facultades latentes que pueden desarrollarse a base de tremendos superesfuerzos íntimos. En la antigua luna antes de que ésta se convirtiera en un cadáver, aquellos que aceptaron la religión síntesis de Jano fueron salvos y se transformaron en ángeles. Empero, la mayoría, los enemigos del Maituna, los que rechazaron la piedra iniciática, el sexo, se convirtieron en los lucíferes de que habla la Biblia, demonios terriblemente perversos. Sobra decir que nunca falta una tercera posición. En el apocalipsis lunar cierto grupo frío se volvió caliente y aceptó el trabajo en la novena esfera, el sexo. A esa gente se le dio una nueva morada para que trabaje con la piedra bruta hasta darle la forma cúbica perfecta. La piedra que los edificadores desecharon vino a ser cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca de escándalo. Por aquellos tiempos los selenitas tuvieron una religión espantosamente sanguinaria. Los pontífices de tal culto me sentenciaron a pena de muerte y fui crucificado sobre la cumbre de una montaña cerca de una gran ciudad. La transferencia de todos los poderes vitales de la luna a este planeta tierra dejó sin vida la vieja morada selenita. El alma lunar ahora está reencarnada en este mundo en que vivimos. Y me absorbí en el absoluto al final del manvantara lunar que duró tres, uno, uno, cero, cuatro, cero, 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 cero de años, o sea una edad de Brahma. Es indispensable decir que las oleadas monádicas de la luna nos sumergimos después del gran día entre la urrúnica, entre el vientre profundo de la eterna madre espacio. Es urgente afirmar que durante aquel maa samadhi, éxtasis sin fin, penetramos mucho más hondo y llegamos al padre Brahma, el espíritu universal de vida. Se hace necesario aclarar que Brahma se sumergió en el absoluto durante todo el periodo del maa pralaya, la gran noche. Entre el terrible reposo para Nirvan y con las tinieblas desconocidas se convirtieron para nosotros los hermanos en luz increada. Ur es el reloj, la medida del tiempo, el manvantara ru es el descanso, el gran pralaya. La noche cósmica dura en realidad tanto como el gran día. Es mi deber afirmar que cada uno de nosotros los hermanos, se absorbió radicalmente en su átomo primordial Ainzop. Al iniciarse la aurora del nuevo día cósmico, la eterna madre espacio se ensancha de dentro a fuera como el botón del loto. El universo se gesta entre el vientre de la prakriti. Practica amando a nuestra madre divina y pensando en ese gran Ein tiem tromk